¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente a mi canal. Gracias por verme en otro de mis vídeos. Yo sé, hoy vamos a hablar de las tendencias que podemos utilizar a los 50, que acuérdense que siempre es 50-60, 50 un poquito menos, pero que son adecuadas y que nos hacen ver juveniles. Son estas tendencias que podemos usar para vernos juveniles, chicas, porque como saben tengo varios vídeos en los que les muestro que hay cierta ropa que nos hace ver desgraciadamente más grande, que no nos favorece, o más gordas, o que no está hecha para nosotras. Normalmente cuando surgen las tendencias tenemos que decidir cuáles son las que podemos utilizar a cierta edad, cómo saber qué nos queda, y también que sean funcionales, que las podamos seguir utilizando, y principalmente que no se vuelvan una compra absurda en nuestro hermano. Así que si te gusta, quédate y vamos a ver cuáles son. A lo largo de estos meses que hemos estado en casa, bueno, han resurgido estas prendas cómodas, y la primera es el pijama trend. El otro día que estaba dando una ojeadita en la página de Sara, me encontré con una blusa que tiene exactamente la tendencia del pijama trend. Digamos que sería una blusa que queda estilo pijama, que tiene un estampado, pero lo que me gusta es que es una tendencia que, claro, exalta el estar cómoda en esta época de pandemia, que todavía no logramos salir de ella, pero también tiene un poco de diversión. Creo que es una blusa entre lo formal y lo casual, y definitivamente nos hace ver juveniles, porque por un lado nos da el look relajado, por otro lado tenemos un estampado lindo, en este caso hay unas que he visto que tienen puntos, polka dots, hay otras lisas, y creo que también son prendas diferentes. Es una tendencia que definitivamente la podemos utilizar en casa, podemos ir a la calle, y nos hace ver con unos jeans, con un pantalón, en este caso café, con algo que le vaya, nos hace ver arregladas y no con la típica blusa de seda, que nos agrega años, que nos hace ver como a todo mundo. Creo que vale la pena que lo intentes, de hecho, antes se utilizaban mucho lo que eran los monos, ahora es en blusa, y vale la pena ver qué sucede y cómo te sientes. Verás que puesta la blusa te va a gustar. Por supuesto que las cadenas son una tendencia que a todas chicas nos encanta, y definitivamente no agrandan ni avejentan, nos hacen ver muy juveniles, porque es una tendencia que estamos usando desde mujeres muy jóvenes hasta gente ya mayor. Creo que es una tendencia que da el punto de moda, tanto si la llevamos en collares, o hacemos escalonados los collares, o si lo utilizamos en accesorios, como ya saben, cinturones, también lo estamos viendo en botas. Creo que es una tendencia ideal para las mujeres de 50 años, porque la edad se pierde en las cadenas. Definitivamente el llevar el accesorio, o el punto del que tanto se está hablando esta temporada, como son las cadenas, van a dar un toque de juventud, y definitivamente no se van a ir a ningún lado. Las cadenas ya hemos visto que llevan varios años aquí, y solamente las van transformando. Le quitan perlas, le ponen perlas, la pasan a los zapatos, o sea, es algo que vamos a seguir viendo y utilizando. Vale la pena incorporarla, pero utilizarla de una manera moderna, es decir, en varias cadenas, escalonados, como ya les he dicho. Así que chicas, váyanse por algo que tenga cadena. Por supuesto que pensé también en los leggings, que es otra de las maneras de vernos tan juveniles, porque a quién no le gusta utilizar en otoño o en transiciones, blusones, camisas largas, oversized, el suéter maxi, chamarras largas, abrigos, o sea, es una prenda tan usable, y se está utilizando tanto los leggings, que ahora los podemos ver en todo. Los vemos desde el lado deportivo hasta el lado casual. Es una prenda súper, súper versátil, chicas. La tenemos que tener, no ustedes de 50, ni yo de 40, ni las... las debemos de tener todo mundo, porque le podemos sacar muchísimo provecho. La podemos utilizar con tenis, la podemos utilizar con botas, como nosotros querramos. Es una prenda que inyecta juventud, porque da una vibra de agilidad, da una vibra de seguridad, y aparte es algo que está muy en tendencia. Siempre adaptar una tendencia a nuestra edad es lo ideal para vernos súper juveniles. El denim look, estoy hablando en sí de la chaqueta, que es otra de las grandes tendencias que vemos ya en todas las tiendas, las vemos en todas sus modalidades, colores, la vemos también mucho con tiras. Creo que para inyectarnos un poquito del área casual, que creo que con la edad creemos que nos debemos de volver muy formales, y ahí sí no lo creo. Yo creo que debemos de dar giros e ir dependiendo del día, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Las chaquetas que son de denim o de mezclilla nos inyectan juventud. Hoy en día también son grandes tendencias, con tiritas y con brillos. Creo que podemos encontrar una que esté en un punto que nos haga sentir modernas, juveniles, aparte de que la podemos utilizar con todo. Estas combinaciones donde adaptamos una prenda un poquito más formal y la bajamos con una chaqueta de denim son ideales. Creo que no es que todo el día tengamos que estar de saco y joyería cara, creo que debemos de darle un poquito de variedad. El aspecto juvenil en una dama definitivamente se crea cuando podemos balancear este tipo de prendas, utilizando una un poquito más formal con una más informal que esté en tendencia. Y claro, el blazer estilo piel, wow. Creo que es una de las prendas más mencionadas, más vistas y más compradas por todas las mujeres en distintas edades. Cuando hay una prenda que abarca un rango tan amplio de edad, quiere decir que inyecta jovialidad, tiene algo formal, como que tiene algo que le va a gustar a todas las edades. Yo les recomiendo comenzar por una chaqueta que le vean un futuro, quiere decir que tenga un color, que lo vean en su armario. Puede ser café, como la que yo les muestro, o puede ser negra si su armario es un poquito más oscuro, digamos su fondo de armario, algo que lo puedan seguir combinando. Esta chaqueta la van a utilizar con todo, chicas, créanme. Y siempre se van a ver modernas. Parte de la jovialidad significa tener prendas que nos inyectan un toque moderno. Y el blazer lo hace. Ustedes me podrán decir si unas prendas estilo rockero o estilo falso piel no inyectan jovialidad. Pónganmelo aquí abajo. A mí me encantan, puede ser desde leggings, pueden ser pantalones anchos, lo que ustedes quieran. En este caso el blazer es una de las prendas que debemos de tener porque las vamos a utilizar mucho. Las podemos volver formales, podemos ir a una fiesta, podemos ir a un evento de trabajo, podemos hacer muchas cosas. La versatilidad en este punto de nuestra vida es muy importante. Sobreponer prendas es otra de las tendencias súper, súper importantes en esta temporada. Creo que también la podemos adaptar a una mujer que tenga unos 50 años. Y cómo la vamos a adaptar, bueno, volviéndola chic. No sé si han visto este tipo de suetercitos, que son suéter blusa. Bueno, las podemos adaptar también encima de camisas. Seguramente tienen el suéter y tienen la camisa. Solamente hay que unirlas. No siempre tenemos que adaptar el estilo bustier o que es como un brasier encima de una camisa. Si no les gusta porque a lo mejor se sienten incómodas. Pero podemos adaptar prendas que son un tantito más conservadoras, como una blusa tejida, arriba de una camisa. Podemos lograr tantas cosas y tantos outfits diferentes cuando encimamos prenda que se sorprenderían. Traten y búsquense ahí algo tejido que tengan y encímenla con una camisa que es algo casual, algo elegante. Y verán cómo hacen ese nuevo look moderno y juvenil que tanto estamos esperando. Y claro, obviamente unos tenis no dejan de combinar perfectamente. El punto es otra de las tendencias que hemos visto que vienen tanto y que siguen. Y creo que no se van a ir desde la pandemia a ningún lado. Bueno, ya estaban desde antes. Pero, ¿por qué? Porque son cómodos, porque las podemos utilizar en casa. ¿Cuántos de ustedes no seguimos el 70%, 80% todavía en casa por la pandemia o por otras razones? Yo, por ejemplo, la pandemia y trabajo en casa. Bueno, son puntos muy decisivos para yo estar cómoda en casa. Y para mí, el estar cómoda habla mucho de los tejidos, que son sueltos, que son holgados, que me dan un punto de comodidad en cuanto a que no son ni tan calientes ni tan frescos. Creo que son ideales. Cuando podemos adaptar este tipo de prendas como un set de punto completo, ya sea en manga larga, manga corta, como ustedes quieran, son preciosos. Los inyectan juventud. ¿Por qué? Porque nos vemos cómodas. El verse cómoda y no siempre tan rígida, no siempre tan estructurada, también nos da un punto jovial, nos hace sentir más relajadas. Y automáticamente, si nos sentimos más relajadas, nos vamos a ver más joviales y más contentas. Así que no echen de menos estos sets, que son de punto, de pantalón y suéter o blusa, suéter. Se ven preciosos y tienen ese toque que todas queremos. Dependiendo del armario de cada quien, tenemos que encontrar una chaqueta que nos venga y que sea caliente o que nos haga sentir cómodas, que podamos encimar. Puede ser tipo abrigo, puede ser chaqueta más bomber o más delgada. Yo sé que me ven en países donde los climas son de acá hasta acá. Entonces, se pueden ir desde una bomber hasta una chaqueta de peluche, digamos, o de fur, como depende de qué país me estén viendo. O que tenga algo que las haga sentir modernas y que las haga sentir calientitas. No siempre tienen que ser chaquetas tan formales. Las ideales pueden ser chaquetas simplemente que tengan un diseño un poquito diferente o algún color o alguna textura. De hecho, estoy esperando unas que lamentablemente todavía no me llegaron, pero me encantaría que las vieran. En otro video se las pondré. Hay prendas que nos dan edad y hay prendas que nos quitan edad. Por eso, les recomiendo ver mi video, quítate 10 años de encima, porque ahí les demuestro cómo ciertas prendas automáticamente nos hacen ver mucho más grandes de lo que somos. Estas chaquetas van a inyectar juventud. Así como la chaqueta de denim, bueno, si encontramos alguna textura que nos guste diferente a lo que normalmente utilizamos, ahí está el punto de moda. A mí me encanta, por ejemplo, el fur. Adoro el fur y también creo, digo, yo soy un poco más exagerada, pero creo que pueden encontrar algo que les tape y que les haga ver mucho más juveniles. Y por supuesto, como cada año, los cuadros chicas son universales. Pero lamentablemente yo no sé qué sucede, que no se lo veo tanto a las señoras. Y es una de las tendencias que yo siempre, siempre recurro a ellas. Yo creo que a lo largo de toda mi vida siempre he utilizado cuadros. De alguna manera u otro, con jeans, en blazer, en pantalones, siempre se pueden adaptar de una manera juvenil. Es como un estilo smart, preppy, inteligente, porque siempre vienen los cuadros. Se han dado cuenta que los puntos, las rayas y los cuadros es algo que siempre hay. Podemos vernos juveniles. Solamente hay que verlo de una manera combinado, que se vea actual, con unos jeans actuales. Si es un vestido, transformarlo con unos zapatos que sean de temporada. Siempre podemos encontrar los cuadros que sirvan en la temporada. No sé si vieron mi video de tendencias de otoño-invierno, cómo vienen las prendas o las camisas que tienen un lazo negro. Bueno, pueden incorporar algo de ese estilo. Siempre va a haber prendas de cuadros que nos van a quedar perfectamente a la temporada. Porque difícilmente podemos juzgar si el cuadro está de moda o no. No, más bien debemos de adaptar esa camisa, esa blusa o ese pantalón de cuadros a la temporada. El cuadro realmente tienes que ser un especialista para saber exactamente cuál es el tipo de cuadro que viene. Pero no lo somos, chicas. Lo que debemos de saber es adaptar eso que ya tenemos probablemente en nuestro guardarropa. O si no lo tienes, adquirir algo, porque cuadros hay en todas las gamas, en todos los niveles, y ponerlo en práctica. Van a ver que también ese rollo un poquito más western o de repente chic, porque traes cuadro y lo combinaste de una manera un poquito más formal, pero con moda y con estilo, te va a hacer sentir juvenil. Y finalmente, no puedo dejarlas ir sin que se compren un par de chunky boots. Chunky, bueno, no tiene que ser súper exagerada, ni una bota sumamente grotesca. Pueden irse algo como a la combat boot, las botas cómodas, pero en tendencia, chicas. Esas botas que no se ven tan aseñoradas, botas que podemos utilizar arriba del denim, botas que podemos utilizar en una falda. Debemos de atrevernos a salir, debemos de dejar de pensar que estamos en un sartén donde nos dicen con la edad no uses, no uses, no uses, no uses. No va por ahí. Es si usa y aprende a combinar. Si usa y adáptalo a la edad. Claro que podemos utilizar combat boots, claro que podemos utilizar un chunky boot, solamente debemos de saber combinarlo y saber balancear. Si ya estoy moderna por acá, bueno, vamos a poner algo un poquito más básico y accesorios modernos. Hay que utilizar este tipo de botas, uno porque son funcionales, las podemos utilizar de una manera casual. Podemos caminar mucho tiempo cuando salgamos y nos dan el punto de moda actual. Ser moderna, ser juvenil, tiene que ver mucho con las prendas actuales y saberlas escoger. Mis queridas chicas, espero ya estas 10 tendencias que puedes usar a los 50 les ayuden. Coméntenme aquí abajo cuál de estas creen que ustedes ya usan o quieren utilizar. Me encantaría escucharlas. Síganme por Instagram. Acuérdense que en mis historias, ahí es donde meto mucho contenido de moda también, todos los días. De menos trato casi todos los días de estar ahí. Y platicarles también qué pueden ir adaptando o en qué fijarse cuando ven imágenes de moda. Mil gracias por suscribirse a mi canal. Aquí abajito está la campanita de notificaciones que les avisa cuando subo video y cuando voy tarde. Eso se los pongo en mi comunidad. Acuérdense que aquí arribita hay un apartado donde dice videos y lista de producción. Videos es donde ustedes pueden ver todos los videos que he subido últimamente. y que ahí pueden encontrar absolutamente para todos los gustos. Y en listas de reproducción están un poquito más segmentados por estilo de video. Así que chicas, manos a la obra y por qué tenemos que echarnos años arriba. Podemos vernos millonarias, podemos vernos juveniles, no tenemos que gastar tanto. Simplemente debemos de atrevernos y saber combinar. Les mando un beso, cuídense mucho y saben que las quiero. Chao, chao.